Estamos en esta mañana 3x3 con video y paso de comedia incluido, la verdad que Galle te has perdido una de las mejores performances. A ver, pensemos en actores de primerísima, primera línea de nuestro país. Héctor Alterio. Ricardo Darín. Ricardo Darín. Alfredo Alcón. Alfredo Alcón. Federico Lupi. Jorge Barreiro. Jorge Barreiro. Y en esa lista y en redes sociales lo van a encontrar en arroba3x3ucu y también en arrobaucuweb. Podemos poner a nuestro invitado, el señor Bruno Sansimoni, quien ya está aquí, recibimos con este aplauso. Actor de primera, primerísima, primera línea. Uno de uno además. Uno de uno además, sí. Dijimos, alguien tiene que venir a tirar y apareció el chule por la puerta de repente. Bueno, en algún lado tenía que invocar, ¿no? Qué agresivo. Y bueno, vamos a empezar livianito. Pensé que ayer me dijiste que me ibas a agitar acá. Sí, pero me quedé dormido. Tengo que ser totalmente honesto y en realidad me levanté tarde, no es que me quedé dormido. Pero bueno. Si vivieras a 10 cuadras de la radio hubieras llegado, pero no llegás, no vivís a 10 cuadras de la plataforma. Si hubieses estado a 20 minutos de la radio media hora, llegaba. Esa es la verdad. Así, así de simple. Pero bueno, chule, gracias por venir, por acercarte. No sé cómo son las mañanas postpartido para vos. ¿Sos de la fiaca de quedarte hasta tarde, la noche anterior? No, por lo general me despierto a tomar unos mates. Me gustaría seguir durmiendo porque la noche después del partido por ahí cuesta dormir un poco, pero bueno, ya estoy acostumbrado a levantarme, así que estábamos recién con los chicos. Muy bien. ¿Cómo es la cofradía del grupo? ¿Cómo se arma? No, muy bien, muy bien. Recién yo me bajé, tampoco que era muy temprano, pero bajé 9.40, 9.45 y ya estaban la mayoría ahí preparando el mate, tomando el mate, así que bajaron dos o tres más después con alguna cara dormido, pero nos quedamos un rato ahí. Siempre que podemos nos quedamos un rato. Está muy bien. ¿En cuánto influye, chule, el tema del buen grupo en una competencia como la nuestra, donde compartís durante muchos meses, fuera de casa, fuera de tus amigos habituales y tenés que verlos todos los días, ¿no? Mucho, mucho. Tenemos un equipo que nos llevamos muy bien entre todos, que está bueno ir a entrenar, hay buen clima y bueno, después se ve reflejado muchas veces en la cancha, ¿no? Después podés ganar, podés perder, eso es otra cosa, pero bueno, ayuda y hay veces que se nota en la cancha. De hecho, ya nosotros jugamos el sábado acá y el domingo ya estábamos organizando para hacer algo, así que imagínate. Bien, bien, no pierden tiempo, la realidad es que no pierden el tiempo. Ya tenemos el día libre, así que bueno, después vamos a la playa un rato. Está muy bien, está muy bien. Bueno, chule, ¿cómo analizan este presente? Hablamos un poco de cuestiones serias, después iremos para el lado de la música, porque hablábamos del Indio Sorari recién, pero ¿cómo analizan este presente del equipo? Bien, estamos en mitad de tabla ahí, ni bien ni mal. Estamos en una etapa en que en realidad todos los equipos de la Liga se empieza como a definir un poco el rumbo de cada equipo, porque nosotros estamos intentando mantener donde estamos y obviamente si podemos, va a estar un poquito más arriba. Claro. Venía por el lado de, dejaron la vara muy alta, me parece, la temporada pasada, más allá de cambios en el equipo, que en sí la gran base, o por lo menos algunos nombres los pudieron mantener. Cambio de entrenador también. Cambio de entrenador, ni hablar, eso influye y eso no es verdad. Y la expectativa está alta, ¿no? Y a eso me refiero con cómo analizan el presente, entendiendo que todavía están en zona de playoff, ¿no? De reclasificación al menos. Sí, sí, el objetivo, ayer le decía al Galle, es entrar a playoff y nosotros en este momento estamos en zona de playoff. Después obviamente uno quiere más y ve a la tabla y quiere estar más arriba y pierde algún partido y se enoja porque él lo podría haber ganado. Pero bueno, estamos en puesta de playoff. Bueno, nosotros siempre creemos más. El año pasado, sí, el objetivo era el mismo. El objetivo era tratar de ir ahí sin llamar un poco la atención y meterla en playoff y terminamos dentro de los cuatro primeros. Una locura. Claro. Realmente es más difícil volver a hacerlo que lo que hicimos, ¿no? Así que creo que estamos ahí por buen camino. Y eso que mencionaban, ¿cambió poco el equipo en relación? Vos fuiste uno de los que repetiste. Y con esta cuestión del cambio de entrenador, ¿cambió mucho por ahí el trabajo que se hacía con Leandro Ramela a lo que se hace hoy con Adrián Caperi? Sí y no. Hay cosas que cambian, obviamente. De cada entrenador tiene su librito, digamos. Pero después, el día a día en el club es muy parecido. Cómo entrenamos, dónde entrenamos, la forma de entrenar es muy parecida. Después, sí, tácticamente hay cosas que repetimos y hay cosas que son nuevas, ¿no? Y hubo también el año pasado, no sé si decirle una revolución, Mar del Plata siempre fue un público muy del palo del básquet. Pero los resultados acompañaron la temporada pasada y lo están haciendo estas. Y hay un movimiento de gente también mucho más grande en Mar del Plata. ¿Lo notaron también a eso el tema de la más cantidad de público en las canchas? Ayer hubo también un grupito acá en Capital Federal alentándolos también en el Polideportivo, Roberto Pando. ¿Sintieron también ese crecimiento del público? Sí. En Capital siempre vienen. En cualquier cancha hay un montón de gente de Mar del Plata viviendo acá, así que vienen. Y allá también. Hay veces que es difícil para la gente, sobre todo por el calendario de la liga, ir a la cancha. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una gira de seis partidos seguidos de visitantes. Entonces después vamos a terminar jugando de local algunos partidos seguidos. No sé cuántos, no sé bien cómo es ahora el fixture, pero hay veces que se complica por cómo está todo. Pero igualmente hemos notado que a fin de temporada en el pasado nos acompañó mucho más gente. Por ahí en el Poli no te das cuenta porque es muy grande el Poli, pero en cualquier otra cancha estaríamos a cancha llena. Así que bueno, eso para nosotros es muy bueno. Chule, a ver, ¿te gusta esta forma que sea tan desparejo? O sea, por ahí tener tres, cuatro partidos locales, seis como van a tener ahora de visitante en esta gira por Buenos Aires, después van al norte, o preferís más, como más regular todo, ¿no? Estar un poco como más parejo en cuanto a partido de local y partido de visitante. Y preferí, prefiero un poco más parejo, ¿no? Pero yo la verdad que desde que arranqué a jugar, se empezó a jugar así, cualquier día, y haciendo este tipo de giras. Lo que pasa es que muchas veces te influye mucho en cómo analizar algún partido o el momento del equipo. No es lo mismo jugar tanto seguido de visitante que tanto seguido local. Y puede influir. Pero bueno, es una liga larga y creo que todos los equipos pasan por algo así. Así que yo soy de los que creen que después la liga te pone en su lugar, pero para analizar un momento o algo hay que tomar, hay que tomar varios partidos y no solamente un partido o una gira o algo porque, nada, se complica. Claro. Bueno, justamente ese tema de lo que hablaba la mañana cuando arrancó el programa, ¿no? Que no solamente en el caso del equipo, sino también en el caso de los jugadores. Analizar un partido de un jugador, analizar un partido de un equipo, uno solo, es complejo. O sea, por diferentes motivos, porque atrás del jugador hay una familia, el jugador tiene sentimientos encontrados, un montón de cosas y hay momentos que uno está mejor, otro momento que está peor y eso se puede, se traduce generalmente a lo que es el juego. En esa disparidad de jugar de local y jugar de visitante, ¿puede ser que también esté incluida la regularidad del equipo o eso va aparte y esa irregularidad o regularidad del equipo se daría si jugasen más parejo de local o de visitante? Nada, no lo sé. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del equipo, depende del momento. De hecho, nosotros creo que estamos 5-4 de local y 5-4 de visitante. Estamos con el mismo récord de visitante que de local. Viene parejo. Viene parejito, sí. Eso, Gallego, no sé. Puede ser que influya, puede ser que no. Hay veces que te toca salir de gira con uno o dos jugadores menos y hay veces que eso se siente, hay veces que te hace más fuerte y podés ganar con uno o dos menos. Depende mucho, depende mucho de cómo esté el equipo en cada momento. Claro, claro. Bueno, les está pasando ahora con Agustín, ¿no? Que ayer jugaron sin él, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil. Sí, sí. Ayer no estuvo Agustín con nosotros y después muchas veces por ahí se ve que estamos con el equipo completo en cancha, pero nosotros sabemos que por ahí un compañero nuestro en la semana no estuvo entrenando porque estuvo golpeado o tenía alguna lesión o algo y hace lo posible para estar y por ahí juega 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O ve que está jugando con mucha cara de dolor. Claro, y por ahí eso después no sale en un lado y nosotros sí lo sabemos. Entonces, nada, por eso es valorable el esfuerzo de todo. ¿Y qué balance estás haciendo vos desde lo personal? En realidad hacer un balance en medio de temporada, con la temporada de marcha es medio injusto, ¿no? Bueno, va un poco de lo que decía el gallego, va de la mano de lo que decía él recién. Pero con respecto a la temporada pasada, diste un salto de calidad y de protagonismo muy grande a lo que venías jugando, que tenías muchos minutos, por momentos en Boca había sido uno de los bases que manejaba el equipo, en Quilmes habías tenido tu lugar también, pero me parece que la temporada pasada diste un salto en cuanto a cantidad de minutos y protagonismo. ¿Qué balance hiciste antes de arrancar esta? Y bueno, si querés hablar un poco de esta temporada también podés, pero no te quiero poner ese compromiso tampoco. Sin hablar ya, lo he dicho antes de arrancar la temporada, la temporada pasada fue una de mis mejores temporadas. Me sentí muy bien con ese protagonismo físicamente, me sentí muy bien dentro del equipo. Y bueno, un objetivo mío para este año era revalidar eso. Hay veces que es más difícil. Siempre el segundo año es más jodido. Siempre es más difícil. Y yo creo que me siento aún mejor todavía este año. No sé bien los números, no los he comparado, estadísticamente no lo sé, pero bueno, yo me siento... Medio complicado igual, este año. Mejor sí, no, no, difícilísimo, difícilísimo. Porque además puede pasar, puede haber cualquier cosa. Sí. Pero bueno, yo por dentro tengo esa confianza, ¿viste? Y me estoy sintiendo bien o igual o un poco mejor, así que nada, esperamos seguir aquí. Hablaste del tema objetivos, mencionaste un poco esto de callado de la boca, en realidad era más para la temporada pasada que para esta, lo aclaraste recién, de tratar de conseguir un lugar de playoff. O sea, si se puede meter entre los cuatro, qué mejor, si es reclasificación, es igual. Cuando hablaron con la dirigencia, cuando hablaron con la llegada de Adrián también, ¿cómo fue eso? Digo, ¿cómo es esa charla de decir, bueno, nuestro laburo es este, queremos ganar siempre, sabemos que nadie va a decir, no queremos ganar, nadie, jamás, y no va a pasar nunca. Pero, ¿cómo se plantean esos objetivos? En cuanto a protagonismo, entendiendo que la liga cambia mucho de un día para el otro y de una temporada para el otro, ni hablar también. Sí, por eso es muy difícil plantearse un objetivo así a largo plazo o un puesto, es muy difícil. Uno entrena y trabaja para, por lo menos nuestra forma de laburo o trabajo es en todas las canchas salir a jugar de igual y igual e intentar ganar en todos lados. Después puede ganar, puede perder, puede jugar con un equipo mejor, con un equipo peor, lo que sea. Pero bueno, a lo largo del año nosotros queremos eso. Y bueno, al principio de temporada las charlas con, son así como estamos hablando nosotros ahora, normal, queremos esto y bueno, vamos para adelante. Me imagino, me imagino cómo debe ser eso igual. Sí, sí, sí. Lo charlábamos en la previa del bloque, hablábamos de algunos extranjeros de la Liga Nacional, hoy creo que nadie lo duda que Al Thornton es uno de los más destacados que tiene la competencia, un jugador con una trayectoria increíble. ¿Cómo es esa relación también fuera de la cancha de estos dos años que ha estado con él? ¿Es igual de intenso que se lo ve en la cancha? Es un fenómeno. Es uno de los mejores con los que he jugado, sin dudas. Tiene una calidad terrible, nos soluciona un montón de cosas dentro de la cancha. Bueno, ustedes lo ven, todos los partidos salen en todos lados, hace unas cosas increíbles. Es otra categoría, a otro nivel. Bueno, y él está cómodo con nosotros y nos vas a saber y está cómodo en la ciudad, el equipo. Así que nada, para nosotros... ¿Vas no paró? Es tremendo. Se fue a Venezuela, creo, a jugar. ¿Y Uruguay? ¿Y Uruguay? ¿No es Uruguay también? Uruguay primero, sí, después se fue allá, sí. Mejor, mejor, porque si para... Nada, es un fenómeno, es un fenómeno y nada, muy contento de que esté con nosotros. Gracias. Le pregunto al chule, ¿te gusta cómo se juega en la liga? ¿Para vos se juega bien? ¿Y qué equipos son los que más te gustan como juegan? Según tu gusto, baje bolístico, ¿no? Sí, hay equipos que juegan muy bien, sí, sí, me gusta como se juega. Me gusta... Bueno, no jugamos contra Comodoro, pero... Comodoro, con el técnico que tiene, juega hace unos años ya siempre de la misma manera y, bueno, juega muy bien. Jugamos contra Kimsa hace poco y... Me gustó también. No sé, ahora por ahí se me está escapando alguno, pero... Últimamente, bueno, instituto, obviamente, instituto, los que están arriba, los que están arriba, lo están yendo bien. Por lo general, los que dominan son los equipos más largos en plantel y que tienen dos equipos, tanto titular como suplentes. Claro. Mencionaste hace un ratito lo de... Usaste una frase de por ahí no sale tanto en tal lugar, no quiero exagerarla la frase, pero de la mano de lo que preguntaba el gallego, si te gusta como se juega en la Liga o no, ¿te parece que se castiga mucho a la Liga actual con respecto al rendimiento, nivel, si querés lo hablamos, usé la palabra nivel, fuera del aire? ¿Se castiga mucho? ¿Se es demasiado injusto en algún caso? Sí, puede ser. En cuanto a rendimiento colectivo, individual, en general, digo, en cuanto a la Liga... En general, en general, puede ser. Sigue siendo, más allá de todos los problemas que hay, que están a la vista, que creo que nos tenemos que hacer cargo todos de eso y ojalá mejoren un montón de cosas. A nivel Sudamérica sigue siendo de las mejores. Después, bueno, después está a la vista como nos cuesta, como Liga, ir a competir contra otros equipos de afuera, ¿no? Pero seguimos siendo una de las mejores acá, ¿no? Uy, te metiste en un tema que debatimos ayer o fue o antes de ayer? No, antes de ayer. Ambas. Ayer, el día que gana Kimsa y el día que pierde Instituto. Y horas, que perdieron los dos. Que después llegaron a agarrar el fin de semana. Instituto perdió feo con Flamengo y tuvimos esa charla, ese debate, porque además también es... Nosotros tenemos amigos que consumen básquet diariamente, colegas, hablamos todo el tiempo de básquet, nos encanta esto. Y el debate ese sobre le cuesta... ¿Cuál es el verdadero nivel de la Liga con respecto a Latinoamérica? Y vos decís, bueno, Instituto, el último campeón fue y perdió feísimo contra Flamengo, pero en la ventana anterior le había ganado. Le había ganado, sí, sí. Para mí, los equipos que están arriba nuestro pueden competir, pero tranquilamente con cualquiera y hasta pueden ganar todo. Pero bueno, nos cuesta. No, no, ni hablar. Realmente no puedo opinarte mucho ni hablar mucho porque no he visto los partidos y no he visto mucho, solamente por ahí algún resultado o algún videíto, nada más, así que... Claro. ¿Consumís básquet generalmente? Digo, los ratos fuera de scouting y de prepararte para un partido. Más o menos. No, no tanto como debería. ¿Y por dónde van tus gustos? Y miro... Deporte miro casi todo. Fútbol me gusta. Bueno, ahora estaba con José, estoy en la pieza con José y ayer miramos un rato el handball y jugando a los gladiadores, que estaba el fútbol americano, el tenis, que está, la fútbol no, pero miramos todo, vamos pasando... Sos una especie de sport center, vos en la habitación es un sport center constante. Sí, sí, miramos todo. Pero bueno, debería... Hay veces que me siento, si pongo algún partido. Por lo general pongo algún partido de algún amigo que tengo jugando o algo y lo quiero ver a él, ahí bancarlo, nada más, pero... Nada, debería un poco más, ¿no? ACB, Euroliga, NBA, Bajete en general o no? ¿O le es capaz? Más o menos, más o menos. ¿Le es capaz? Sí. La NBA, las playoffs son tremendos, las playoffs sí lo miro, pero durante el año no, me parece muy larga, muy... No me gusta. Después, para mí, las playoffs son el tope máximo del deporte. Claro. Y nada, Euroliga, cuando veo que hay algo, por ahí sí, miro, pero... Tengo miedo de preguntarle de qué equipo es, de la NBA. ¿La NBA? No, no, no. Me gustaba el... Me gustaba Kobe, entonces echaba por los Lakers, pero bueno, ahora parece que Golden son. Ah, sí. Sí, como juegan, no vuelve locos. ¿Te pegaste dos veces igual a Margo? ¿Cómo? Lakers y Warriors, Margo te echan. No, no, para nada. Yo soy de Boston. No, para nada. Cada uno es hincha de equipo. Me da lo mismo igual, no te voy a poder pelear con me da lo mismo. Claro. ¿Pérez? No, no, yo soy de los Lakers. Entre otros. Me da un poco de vergüenza decirlo ahora, pero soy de los Lakers. ¿Qué va a ser? Mala suerte. Así que mucho no puedo hablar de NBA porque estamos pasando un momento. Estamos en un momento de transición. Sí, tal cual. Estamos en un momento de transición. ¿Cuál fue el mejor compañero con el que jugaste, Chule? Nah, tengo mucho. Nah, 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 nah. Dejá de guitarrear y decime, no estoy hablando con el mejor amigo, nada. Básquetbolísticamente hablando. Ah, ¿básquetbolísticamente? Sí. Y con Luka quizás, Vildosa, una bestia. Bueno, a la hora también, Thornton. Bueno, Thornton tiene 296 partidos en NBA. No, 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 no. Es realmente bueno, es de verdad muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y bueno, Luka, cuando estuviste en Quilmes con él. Claro. Y bueno, con Luka, él es un hombre más grande que yo, así que también hemos jugado en contra en las divisiones formativas. Y bueno, hemos terminado jugando juntos también en Juvenil. Así que, nada, yo a Luka le he visto hacer cosas que no se las veo a nadie entrenando. Claro. Que le salen directamente sin entrenarlo, ¿me entendés? Vos lo haces y vos decís que... Claro, talento puro. Como supuse que me podía llegar a contestar Luka, Luka, perdón, y también estaba seguro que me ibas a decir de Thornton, venía la otra pregunta. ¿Quién me sospeñaron vos? No, no. Esa pregunta no se hace más. No debería haberse hecho nunca. No, 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 nunca. Pero bueno, Azul, nuestra productora, decía, me gustaría preguntarle a Chule si la gente de Quilmes te dice algo, te ha dicho algo con respecto al momento cuando llegas a Peñarol. Ahora ya debe ser algo mucho más natural, pero ¿tuviste alguna gastada, algún amigo que te haya quedado? O mismo de otro lado, algún hincha de Peñarol un tanto reticente, quiere decir, de la llegada de... Además, estuviste muy identificado con Quilmes en algún momento en cuanto al juego. Por ahí, no solamente han gastado un hincha de Quilmes, sino algo de algún hincha de Peñarol cuando se da la noticia de tu llegada. Sí, algo de eso es inevitable, pero yo traté de manejarme siempre con mucho respeto. Pero adentro de la cancha y afuera, entonces medio como que también a mí se me respeta en ese sentido, así que no... Lo neutralizaste rápido. Yo quiero hablar mucho de eso, así que... Me parece perfecto. Ahora, ¿cómo se vive el básquet Mar del Plata, no? Sí, terrible. Antes de la temporada jugamos un clásico y estaba lleno el poli. No, pero en la calle, la gente sabe de qué va el tema. Sabe, sabe, sabe. Hablas con alguien y sabe de básquet la gente. Sí, sí, sí. Sí, vas a comer y te hablan de los partidos y... Y de jugadores que pasaron antes y algún otro partido. Sí, sí, sí. Realmente se ve mucho. Es terrible cómo se vive el básquetbol de Mar del Plata. Era una plaza divina para poder vivir, porque el lugar es muy lindo, pero para poder jugar también, ¿no? Sí, sí. Bueno, el clásico debe ser uno de los partidos más lindos de la liga, ¿no? Para que alguna vez a todos los jugadores tienen que jugar. Sí, ni hablar, ni hablar. Claro. Ese partido que decías que jugaron el amistoso, que jugaron antes de la temporada, ¿no fue el fin de semana que también se jugó el del partido veterano de las estrellas? Sí, antes de nosotros jugaron ellos, antes de nosotros. Y también había una banda de gente. Después también iban a jugar dos cuartos y terminaron jugando cuatro cuartos y empezamos las doce de la noche. Pero nada, estuvo muy bueno. Y no querían perder, ninguno querían perder. No querían perder, no. Se jugó a cara de perro. Empezaron boludeando y terminaron jugando a cara de perro y terminaron empatando. Claro, encima, terminaron empatando. Bueno, nos contaba nuestra colega Flor Cordero que estaban manejando, estuvieron manejando la posibilidad de poder hacerlo, no más seguido, pero sí tratando de transformarlo en un clásico también de veteranos, por lo menos de todos los veranos o de mitad de temporada o algo por el estilo. Así que eso también es un ejemplo de lo que estaban diciendo ustedes. Bueno, es una ciudad súper basquetbolera. Sí, ahora estaban hablando de hacerlo en febrero, creo, en las ventanas FIBA. No tengo ni idea en qué está eso. Pero bueno, también porque en Mar del Plata hay mucha gente en el verano. De hecho, en los últimos dos partidos que jugamos de local hubo mucha más gente porque por ahí hay mucha gente. Muchos turistas. Igual tampoco se sabe dónde se juega la ventana FIBA, así que es muy difícil todo. Se va a jugar también en el Super 4, tampoco se sabe más o menos por ahí o no. Técnicamente sí. Sería 11, 12 y 13, ¿no? Dijimos. Y las ventanas son por ahí o no. No, 11 y 12. 11 y 12, ahí está. Las ventanas arrancan después de eso o no. Las ventanas son del 23 al 26. Sí, que se adelantaron. Pero por eso tenés eso, tenés la ventana a fin de mes, tenés de todo un poco. Sí, nada, son... Porque yo te cuento algo que escuché por ahí, nada más, no tengo ni idea, nada más. Rumores, rumores. No vine con la información completa. Te llevo un tanto atrás. Estamos hablando mucho, obviamente, de tu presente en Peñarón en las últimas dos temporadas. Fabi viene hablando de lo lindo de Mar del Plata, de toda la cuestión. ¿Cómo fue también la temporada en el sur? Te costó por ahí el tema, no sé si tanto el clima, pero por ahí la adaptación también a un nuevo lugar. ¿Sos de adaptarte fácil? Pasa que nosotros no fuimos para allá. Fue el año de la burbuja y... Hicieron todo en Camarón. Claro, todos los equipos estaban en sus ciudades, digamos, haciendo su pretemporada. De hecho, hubo momentos en la liga que se cortaba por los contagios y eso, y todos se volvían. Y nosotros nos quedábamos, porque estaba cerrada la provincia, no podíamos... Reformulamos, costó la temporada, digamos. Sí, fue mucho más cortita, pero fue larguísima. El tema del hotel, de no volver casi nunca a tu lugar de residencia, ¿fue complicado? Sí, fue complicado. Nosotros, de hecho, tuvimos 15 días por temporada nada más. Nos vinimos, un profe nos mandó un trabajito 15 días antes, lo hicimos. Después vinimos, nos juntamos acá 15 días, entrenamos y a jugar. Y, de hecho, hubo un momento que, como nosotros no podíamos volver por logística también de viaje, para estar una semana allá y volver, no se podía. Todos los equipos que debían partidos y no se iban a sus casas, los mandaban a Juan contra nosotros, que estábamos acá. Así que hubo un momento que tuvimos... No se frenaban nunca. No, no, hubo un momento que tuvimos como 7 partidos más que los demás. Y ahí nos dijeron, bueno, hasta que faltaban ponerle 6 partidos para que nosotros termináramos de completar la temporada regular. Bueno, vamos al final, vamos a emparejar un poco todo. Así que ahí tuvimos 20 días y ahí nos fuimos para el sur. Y, nada, la verdad que la gente allá de Río Gallegos es un club recontra familiar. Buenísimo para ir a entrenar. Lo único que tenés que hacer es ir a entrenar y jugar. Están en todo. Ojalá que vuelvan rápido porque, nada, se lo merecen. Es una muy buena gente y hemos estado muy bien. ¿Ese fue el año que Kilsi Barlow regaló las pelotas? ¿O fue el año siguiente? ¿Que le regaló las pelotas a los chicos? Sí. ¿Puede ser un personaje tremendo? Un personaje, sí. Que el cerrado que al final no volvió, ¿no? O volvió y se fue en realidad. Hubo un mes. Ahora. Exacto. Un partido, como me parece. Por eso, por eso. Sí, sí, bueno, estuvo un mes en el sur. Que, de hecho, el otro día veía una publicación en Instagram contando. Es mi mes en Santa Cruz, no sé cómo había puesto. Contaba un par de cosas. Después dijo que había presentado el clima en algún lado. Es un personaje único en nuestra Liga Nacional. Hay mucho. Hay mucho personaje igual. Bueno, recién hablábamos de Altorto. Digo, tuvo muchos personajes hasta acá. No, no, pero Kilsi es un personaje fuera de cualquier otro personaje. Un personaje dentro del personaje. Sí, hay muchas cosas extra. Sí, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. Galle, ¿alguna que te haya quedado? Nos quedan unos, un rato todavía para ser chulo chule. Si no está apurado él, podemos pasarnos un poquito, no pasa nada. Estoy de acá a la vuelta, así que. Por eso, estoy de acá a la vuelta. ¿Vas seguido a la barriga? El año pasado iba mucho. Que estaba el pájaro en el equipo. Y nada, ahí agarrábamos el auto después de algún partido o algo. Teníamos un día y medio libre de hoy, digamos. Y ahora fui solamente en las fiestas. Y nada, antes de arrancarla, durante la pretemporada, sí, viajé dos o tres veces. Y después, nada, cuando arrancamos a jugar, no. Hay un lugar también con que se vive, en una época, obviamente, ni hablar. Cuando estudiante estaba en los primeros planos, se vivía el básquetbol de una manera muy intensa. Pero es una ciudad también básquetbolera esa. Recontra, sí. Sí, sí, recontra. Los clásicos que hay ahí entre los equipos, el Bataraz, el Chaira, todo eso. Sí, por lo general, las finales de torneo local se juegan a cancha llena. Sí, 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 sí. ¿Y vos de qué equipo sos ahí? Yo soy estudiante. Bien. Y ahora va a jugar el federal estudiante. Estás como el mosquito montesano, entonces. Sí, sí, como el mosquito. ¿Te dolió la baja también de la Liga Argentina o la situación que por ahí se ha vivido en los últimos años de desincertidumbre? Sí, obvio que me dolió porque, nada, yo realmente soy estudiante. O sea, crecí ahí en el club, era mi segunda casa. De hecho, estaba más tiempo en el club que en mi casa. Todos mis amigos son estudiantes, entonces, duelo, obviamente, por cómo se dio. También hay muchas cosas que podrían haber sido mejor y no lo fueron. Pero bueno, no me voy a meter en esas cosas. Está bien, está bien. Sí, hubo mucho problema. Los clubes cuando a veces tienen esas decisiones que pasan más por lo institucional, lo político, esas peleas. Sí, sí, obviamente que lo económico influye muchísimo. Totalmente. Pero bueno, quedó la sensación de que se pudo haber hecho mucho más en cuanto a la gestión y manejarlo de otra manera. Pero bueno, no me voy a meter, ya te dije. ¿Hablas con el pájaro de eso? Porque el pájaro tiene ganas cuando... Yo le dije al pájaro, le vengo diciendo siempre al pájaro, metete, 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 metete. Sí, y bueno, todavía está jugando, así que le quedan todavía un par más, un par de más. Como está el pájaro, puede jugar muchísimo más. ¿Te ves jugando hasta la edad del pájaro? No, ni en pedo. Pero el pájaro porque tiene otra cabeza, tiene otra mentalidad y tiene 40, creo, y le da para seguir jugando. Bueno, ayer jugó, no sé si 30 minutos con nosotros y fue el goleador, creo, y puede seguir jugando así. Mucho más, la verdad que yo le quiero mucho al pájaro, es un amigo que tengo dentro del básquet. Así que nada. El momia. El momia. Es lo individual, ¿no vos, Chulé? ¿Tocaste tu techo? ¿Estás tratando de mejorar en algo? ¿En qué se trabaja a una cierta edad para poder seguir creciendo? ¿Sos joven? ¿Tenés tiempo? No, yo quiero creer que mi techo no lo toqué todavía. Todavía me queda. Mucho por mejorar, muchísimo por mejorar. Y sí, todos los años se aprende mucho y se mejora mucho jugando. Creo que aprendes un montón. Mi objetivo siempre es mejorar mi físico. Siempre fue lo que desde chico tuve que mejorar. Y yo me siento mucho mejor en ese sentido. Me siento ya de igual a igual con la mayoría. Antes tenía que hacer un esfuerzo increíble y ahora me siento de igual a igual. Y bueno, después cosas de básquet, todos los días. Antes de entrenar, después de entrenar, uno se queda tirando, se queda mejorando lo que tiene que mejorar. Y después mucho de lo que necesite el equipo donde está, ¿no? Te escucho responder eso y ya que estamos hablando de básquet, tienen una combinación de perimetrales que podés hacer de uno como podés hacer de dos. Con Joaquín por ahí, con Balinotti, vos te corres más al dos. Con José pueden jugar juntos y cualquiera de los dos. A CD1, CD2. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Y dónde crees que le das más al equipo? Sí, con Cuaco, cuando jugamos juntos... Que la lleve él y vos la tirás. No, no, no. Nos miramos entre los dos y dijimos, che, Cuaco, estoy muerto, me subí esta pelota. Y va él y la sube. O por ahí, de los dos, de los que nos defienden, por ahí uno defiende un poquito más todo el campo, es más intenso. Y dejá que éste la subo yo, me entregué así. Y nos vamos manejando así, viste. Bueno, a ver, vos tenés ventaja, jugá vos el tigarro, lo jugo yo. Nos vamos manejando así. Bueno, con José ahora también lo mismo. Yo jugué toda la vida de base, me siento cómodo ahí. Pero bueno, hace ya unos años que empecé a jugar de dos también y es más o menos parecido. Así que, nada, me siento bien en las dos. Y con el tema de la confianza por ahí en el puesto del dos, que también es más responsable del tiro. Me reía recién, te veía con la pelota. Te digo, te gusta la responsabilidad de pedir la pelota por ahí en un momento clave. Lo has hecho en varios partidos de la temporada. Algún triple en un momento clave que por ahí termina de quebrar un partido. ¿Te sentís cómodo con esa responsabilidad o con el pedir la pelota? Sí, obvio, en hablar me gusta. Me siento cada vez más confiado para tomar la pelota en esos momentos. Pero creo que también por cómo juega el equipo. Al primero que se la damos, obviamente, en ese momento es a Al. No hay duda. Y bueno, después depende mucho. Nosotros nos manejamos así. El que está bien en ese partido, intentamos aprovecharlo. Y nada, bienvenido sea, obviamente. A mí me gusta, pero cualquiera está capacitado para eso de los chicos. Y Fabi te preguntaba recién a nivel personal, que era lo que vos sentías, que por ahí tratabas de mejorar. A nivel grupo, ¿cuáles son los ítems que por ahí tienen pendientes o los cuales les gustaría mejorar un poco más? Y nos gustaría mejorar, que lo estamos haciendo de a poco, correr un poco más la cancha. Nos ha costado mucho hacer goles de contragolpe. También lo estuvimos trabajando en nuestro balance, nos han hecho goles de contragolpe. Así que tenemos que mejorar un poco eso. Y bueno, después, en líneas generales estamos bien. Estamos bien en defensa, estamos bien en ataque, en las dos cosas. En líneas generales. Después hay detalles que pienso yo que podemos mejorar muchísimo. Que esas son cosas que se hablan y se entrenan. Que bueno, son, ya como te digo, detalles de cómo pararse, de cómo defender cierta situación, de cómo atacar cierta situación. De cómo, de a dónde va el pase si nos defiende de tal manera o no. Y bueno, son cosas que a medida que también vamos jugando, eso se va saliendo solo también. Acá Emi, me pasa una pregunta, me dice, ¿qué fue lo que más le costó mejorar? No vale decir el físico, que ya lo respondiste. Hablamos de cuestiones basquetbolísticas. Solo basquetbolístico. ¿Qué es lo que más me costó mejorar? No vale decir el físico. No vale decir el físico, no sé. Trasladar con izquierda, salir de una cortina para un lado o para el otro. La defensa. Bueno, pero eso va también de la mano con lo físico. Yo por ahí me sentía bien y por ahí me hacían, me terminaban convirtiendo o algo por no estar bien fuerte, digamos. Y ahora, como te digo, me siento por ahí un poco... Juan Pérez te dijo vago. No sé si te diste cuenta. Vos te gritó en la defensa y sonó a vago. No dije vago. Eso fue un ataque para vos, chule. Yo que vos le respondo. No, 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 pero yo me ofendería si lo sentiría. Como no lo siento, no pasa nada. No, por lo menos no por atrás. Sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que por mejorar. A mí, yo me gustaría mejorarlo. También mi juego sin pelota por ahí. Yo juego mucho cuando tengo el puerto en la mano y nada. Yo tengo compañeros que se la pasan cortando largo. Monagy en eso es impresionante. El mejor va a todos los rebotes. Se mueve mucho. Bueno, por eso también nos complementamos, ¿no? Porque yo necesito por ahí a alguien que haga eso. Y también él necesita a alguien que le pase la pelota. Así que por eso nos complementamos también así. ¿Lo ves a Tomás con una chance en la selección? Sí, ni hablar. Sí, para mí me parece uno de los mejores tres de la liga hoy en día. Y puede mejorar muchísimo más. Eso está claro, pero me parece de los mejores. En lo que hace, de los mejores. A pie firme es un asesino. Se la pasa cortando al aro. Va arriba el rebote como un caballo. Defiende, para mí, de los mejores defensores de la liga. Así que se lo merece además porque labura mucho también. Un rebote, ojo. ¿Cómo? Que nunca había un caballo yendo a buscar un rebote. Bueno, bueno, otra cosa. No sé qué. Pero, nada, Tomi, es un fenómeno. Además, labura mucho y se merece, se merece. ¿Sabes? Galle, la última. La última de todos. Para la típica. ¿Para qué está Peñarol en esta liga nacional? No sé. Este es el título, es el título que te ponemos en la nota. Es el título de la nota. Es el título de la nota. No, 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 no. Pero está para campeón, decime. Estamos para campeón. No, 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 no. No, no, no. Nada, nada. Nosotros, como te digo, queremos cumplir el objetivo de entrar a Playoff. Y bueno, llegar lo más lejos posible, obviamente. Eso no hay duda. De eso la liga te va poniendo en el lugar donde te mereces. Y creo que trabajando como lo estamos haciendo, con humildad y todo junto. Creo que nos va a ir bien. Pero bueno, eso lo se verá después, ¿no? ¿Eason? ¿Alguna más? Me la cagó Pérez. Estoy ofendida. Emi te preguntaba recién de lo que te había costado más. Fuera de la cancha. Poner los cuidados de un deportista profesional. Algo que tuviste siempre. Algo que tuviste que incorporar después. Algunos hacen por ahí el click un poco más tarde. ¿Fue algo que te costó o lo llevaste naturalmente? No, no, no me costó porque naturalmente, a ver, no soy un fuera de serie también cuidándome afuera, ¿no? Después yo escucho a algunos otros jugadores cómo se cuidan, cómo comen, cómo descansan. Y por ahí te sentís un poco culpable, ¿no? Pero sin duda me cuido y me es algo natural. Después por ahí lo que nos costó siempre, o por lo menos a mí, fue por ahí alejarme de mi amigo, de mi familia y eso de que yo me fui hace mucho a mi casa. Pero bueno, al estar cerca los veo, así que no, tampoco. ¿Alguna posibilidad en el extranjero? ¿Te gustaría por ahí incursionar o te ves como en la Liga Nacional? ¿Por ahí seguir escalando en la propia competencia? ¿Qué te gustaría? Las dos cosas las veo de buenos ojos. Me gustaría jugar afuera. Ya el año pasado estuve en Uruguay. Estuve un mes igual nada más que fui a jugar los playoffs. Y me gustó mucho. Y bueno, me gustaría, me gustaría, sí. También me gustaría seguir acá. O sea, es eso de alguna vez que... No estoy pensando en eso. Después cuando termine la Liga se verá, pero sí. Pero sí, sí. Está bueno. ¿Y lo que tenés en manos? ¿El mejor amigo del hombre? Digo, llegaste acá. Está el video publicado en las redes sociales de 3x3 y de Instagram. En arrobo cuba. Hicimos una jugada muy mal diseñada en la pizarra que está atrás de Jason, justamente. Ahí la pueden ver. Es un 3x3 porque aquí 3 en cancha. Es que en realidad no se entiende porque no se entiende... Hay dos flechas. O sea, hay un jugador que va para un lado y para el otro al mismo tiempo. Hay dos flechas, hay una cruz, hay un círculo y el video terminaba con el paso de comedia de Che, no tenemos quien la tire. Y el chulo entrando diciendo, yo la tiro. Y se quedó con la pelota toda la nota. ¿El mejor amigo del hombre? ¿Internet, un perro y la pelota? Se puede decir, ¿no? Y el aire acondicionado. Y el aire acondicionado, si querés. Y el aire acondicionado, sí. ¿Y la música? Porque eso no lo hablamos. Dijimos Luis González, no lo hablamos. Es algo que en mi vida estaba todo el tiempo. Estareando al Indio cuando sonó hace un ratito. Sí, todo el tiempo. En mi casa todo el tiempo tengo música de fondo. ¿Qué escuchás? Escucho mucho Rock Nacional. Me gusta, me gusta mucho. ¿Y te cuesta con el trap? ¿Te cuesta con lo que suena hoy en día? Mucho reggaetón, esas cosas. ¿Cómo te llevas? Me llevo bien porque es inevitable. A todos lados que vas. Resignación entonces. No, no, pero tampoco es que no me gusta. O sea, me gusta, pero me gusta para esos momentos. Igual está bien que no te guste. Si no te gustase. No, no, es que no me termina de no gustar, pero en mi casa no suena nunca, digamos. No tengo problema de, bueno, en el colectivo o cuando nos juntábamos acá o en el actual, a veces siempre suena lo mismo, no hay problema. Y bueno, después cuando salís a algún lado también se escucha. Me gustó, suena lo mismo. Con un poquito de resignación también, ¿no? Suena lo mismo. Chule, gracias por venir al programa. No sé, Galle, si te ha quedado una más. No, solamente ya que estamos acá, estamos en esta hora, la hora de Peñarol con Bruno Sanzimoni. Le mandamos un saludo muy grande al chino Narvarte, que está cumpliendo años. El chino, sí, el chino. También colabora con el equipo, los partidos que juegan de local y todo eso. Sí, de local es asistente y está ahora con una categoría de club. Así que, nada, un saludo. Claro, hoy cumpleaños, así que le mandamos un saludo grande. Y ayer cumplió Claudio, Cristian, Cardo. Sí, Cris, un fenómeno. Sí, también. Bueno, ya que estamos con los saludos, gracias a Juan Martín Aliani, que nos ha dado una mano, ha sido el nexo en este caso para... Juan Martín. Juan Martín, exactamente. Juan Martín como Guerrero, que también es Juan Martín, no Juan Manuel. Le aclaramos por las dudas. Bueno, y no, nada que ver, no cumpleaños, nada, pero ayer o antes de ayer, Ale llevó a 900 partidos en la liga, Ale 10. Mirá vos, no lo vi, no lo vi el dato. Otro fenómeno. Es una locura, yo lo quiero un montón. Bueno, somos familia de mi primo, así que... Claro. No tiene nada que ver, pero bueno, muchas veces 900 fue con Peñarola, así que nada. Y ganando un montón de cosas, ¿no? Además. Para mí es... ¿Referente? Sí. Mirá vos, mirá vos. Creo que alguna vez lo hablamos esto, no sé si cuando nos visitaste en el otro estudio o en alguna nota con algún otro programa que lo mencionaste totalmente, que lo tenías como, no sé si como ídolo, no, 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 pero como referente lo habías mencionado. Lo que pasa es que es alguien que está dentro de mi familia, yo hablo mucho con él y lo veía a jugar desde chiquito, o sea, son de la misma categoría que mi hermano, juegan juntos, así que siempre lo veo desde que... Para mí, nada, siempre, siempre lo vi a él, ¿no? Y siempre hablo con él y él siempre me aconseja y me escribe y todo, así que nada, es lo mejor. Bueno, le mandamos un abrazo grande y lo felicitamos por los 900 partidos en Liga Nacional. Chule, gracias por haber venido, en breve hacemos la foto post-entrevista. Pérez, te photoshopeamos después, no hay problema. Sacamos una foto con la pantalla. No pasa nada. Con el celular, claro. Él pulgareando así. No pasa nada, y acá. Hacemos una captura de pantalla del programa y listo. Bueno, éxitos mañana con Ferro, ¿no? Mañana con Ferro en el echar. Con Ferro, sí, el sábado con Patins. ¿Ya hicieron el scouting o todavía no? No, no, voy a la tarde, vamos a... Entonces no te podemos sacar ninguna información. No, nada, ni yo sé. Y esta mañana dejame tranquilo y ya. Ah, está bien, está bien. Escuchar un poco de música entonces, a relajar y mañana ya se meten de lleno con el partido. Gracias por haber venido, Chule. Vale, gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un buen final de temporada, una segunda parte de temporada muy buena. Muchas gracias. Metemos una tanda a toda velocidad y si bien nos vamos a pasar, hablamos después de los dos partidos que tenemos para hoy, así completamos con toda la información. Tranquilo. En esta mañana de... Estoy muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. En esta mañana de 3x3. Que hasta las 12, no. Bueno, hasta las 12 y moneditas estarán en vivo, como siempre, en uno contra uno web. Punto. Eh... Vamos a estar a las 3. Vamos a estar a las 3x3. 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 Gracias por ver el video.